Ha llegado la temporada número 3, bueno ya han pasado varias horas porque llegó ayer en la noche ¿Para bien o para mal? Ya está aquí, por supuesto para bien de todos ustedes que la van a disfrutar Para mal para mí que no llegué al legendario Pero bueno, vámonos al juego porque ha llegado la hora de comprar el pase de batalla Y por supuesto lo quería hacer con todos ustedes Pase de batalla, no sé qué decir, voy a esperar sus comentarios en la parte de abajo Ya que al verlo, bueno sí, ahora está más barato, creo que es un punto a considerar Díganme en la parte de abajo en cuántos CPL sale a ustedes el pase normal y corriente A mí en 560, antes me salía en 800 Pero sé que algunas personas en algunos países es un poquito más barato que lo que me salen a mí siempre las cosas De resto, oye, son 50 niveles, por supuesto los personajes son una verdadera locura Tanto Phantom como PL y las recompensas ahora máximas las vamos a estar obteniendo a nivel 50 Y luego de nivel 50 por supuesto cada nivel que pasemos 6 tramos a estar subiendo un nivel También muchas personas probablemente no se han dado cuenta de que no solamente redujeron el pase de 100 niveles a 50 niveles Le bajaron el precio, sino que también la temporada va a durar un mes y no dos meses Como fue la temporada número 1 y la temporada número 2 Vean que ya en el segundo nivel me da 120 monedas CP Vamos a ir viendo por aquí algunas cositas que tengo para reclamar Nada demasiado impresionante que sacaron ayer Le voy a dar aquí, por ahí claro, hicimos el reinicio de rango A mí me bajaron entonces a L y T5 Ya empecé a subir por supuesto anoche Estoy ya, lo más probable es que ahorita llegue ya a Maestro 1 Y vamos a ver algunas de las recompensas que saco Las skins están bastante geniales Eso sí, por fin voy a tener un skin de las acohetes Que sabe que es mi arma predilecta O mi segunda arma predilecta Va a ser bastante genial el hecho de que por fin le voy a poder colocar allí También me gusta muchísimo, claro, como acabamos de comprar allí algunas monedas Ya empezamos a desbloquear esto por acá Y la verdad es que están muy, pero muy geniales Sobre todo el bate Díganme en la parte de abajo en los comentarios Si ustedes saben de quién es este bate O a qué bate, de qué personaje por allí de DC se parece Y bueno, sin más, probámoslo Entonces vamos a comprar el pase 560 monedas Aquí lo tenemos Evidentemente los personajes valen totalmente la pena También muchas personas que no llegaban a los 10 dólares Que era lo que costaba un pase de batalla antes Ahora es mucho más económico No son 5 dólares, pero son como 6 o 7 dólares Probablemente ya sea más sencillo para algunas personas Tener la disponibilidad económica para comprar un pase Si eres nuevo en CodeMovil Recuerda que al comprar un pase te dan las monedas CP Para que a medida que vayas subiendo Vayas recuperando la mayoría Ahorita vamos a jugar, loco Un abrazo que ayer me estabas invitando a jugar Y no pude compartir contigo Vean que nos van dando las monedas CP Para recuperar todo lo que invertimos Por lo tanto, si ustedes compran un pase Y no se gastan las monedas que van obteniendo En nada raro Siempre las van a tener disponibles Para comprarse el siguiente pase El siguiente, siguiente La última arma Ya sabemos La Type 25 Los dos personajes La mochila está genial Un baile Que está bastante bien Nada demasiado impresionante Y bueno Vamos entonces Vamos a hacer una partida De una vez Que con suscriptores Ayer estuve jugando hasta la madrugada Y me la pasé bastante bien Probablemente tenga una cara de muerto Porque son las 7 y algo de la mañana Y me acosté como a las 3 de la mañana Vamos a jugar una partida Los personajes están geniales Esto no va a ser el único video Del día de hoy por supuesto Quiero por lo menos subir uno más Probablemente subamos un par de videos más Por eso me estoy levantando temprano Y empezando bastante temprano Lo bueno también es estar jugando Desde el inicio Porque estuvimos jugando ayer en la madrugada Luego del reinicio Un poco durante la noche Es que las personas que estaban en el legendario No importa que tanto puntaje tuviesen En el legendario A todas A todas las bajaron a maestro 1 Y a mi me bajaron a Elite 5 Entonces Me estoy enfrentando a jugadores tops En estos días Y es bastante genial Porque bueno Uno ve más o menos Que tanto Que tan maco puedo ser Realmente Y nada Vamos a ver entonces Como nos va Una partidita Que vendría siendo La primera que suba al canal De la temporada número 3 Y por supuesto también Luego vamos a ver Un par de cositas por allí Que quiero mostrar al final del video Y nos vemos en el siguiente Los personajes están Muy bien Muy bien Voy a dedicar ahorita Un video a todo ello Una verdadera locura Vean que A la verga Me reventaron en la esquina Con las acobetes ¿No? Ok Por ahora vamos bien Creo que cambió Al otro lado Si Vamos para allá Me apuntamos Y horrible Pero Uy Que no tengo balas Casi se me escapa O casi me mata No entendí Dos asistencias allí Quiero que me van a ir persiguiendo De nuevo No tengo balas Bueno la partida De las asistencias Estoy frío Disculpen Son las 7 y 20 de la mañana Algo así Me acabo de despertar Hace como Media hora Todavía No estoy muy fino La mira se me está yendo Para todos lados Me arden un poquito los ojos Porque no dormí casi Me terminé acostando Bueno me fui a la cama Como a las Como a las 3 de la mañana Me terminé acostando Por supuesto Como a las 3 y media O quedando dormido Ay me quedé sin mal Y me levanté Como a las 6 y media O sea Dormí como 3 horas Nada más Entonces Disculpe que esta primera partida No sea muy buena Pero Igualito la montamos Al canal Ay carajo Lanza el jodido La jodida Caja de ayuda Aquí creo que Me voy a llevar a 2 Perfecto Dame algo bueno Con la cajita Rápido Tengo un sniper Allá en el fondo Así que Vamos por el otro lado Nos están medio Campeando Creo que hay 1 O 2 aquí arriba Ya se bajaron O me están trolleando 1 de 2 El del arco Aquí arriba Perfecto Ay me mató el otro Yo sabía que estaban dos arriba Pero tenía que elegir El cual matar Y elegí el de la terraza Tengo una gripe Que espero que no empeore Sigamos ganando medio cómodos Lo cual está bien No es mi mejor partida Nada por el estilo Ay no lo maté Que lástima Apunte un poquito Más a la derecha De lo debido Mataron ahí 2 No es mi mejor partida Lo sé Pero bueno Es muy temprano Estamos como que fríos Algunos dirán que es una excusa Pero sí Sí lo es La verdad es que sí lo es Pero estoy dormidito Y ahorita vamos a poner al corriente Con mi ya gran amigo Cheto Que estuve jugando ayer con él Él probablemente quiera estar en el top Voy a estar jugando muchísimo hoy Esta madrugada también Porque quiero ver si me asomo Por ahí en el top Así sea por media hora Para grabar un video O tomar una foto Y decir Estoy en el top Y luego me van a bajar No creo que ore mucho Pero lo podemos intentar Al final Como les digo Con todos los que estamos jugando ahorita Son jugadores que la mayoría Eran gran maestro 5 O eran legendarios Que los bajaron a maestro 1 Entonces nos están colocando Como nos reinician a todos Casi que al mismo nivel Por más que yo no llegaba a legendario Me empezaba a colocar con la gente Que estaba allí Y es bastante bien Es genial Vean allí a Tanjiro Como tiene una de las skins más brutales Que vamos a estar hablando de eso En el próximo video Y ya una partidita más Y subimos a maestro 1 Lo cual está bien Arrancando allí Con el acelerador metido Como debe ser Buena partida No estuvo mal Entonces Mientras nos despedimos allí Un momentito Y muchas gracias a todos Aquí Vamos a esperar un poquito Porque quiero ahora Ir reclamando algunas recompensas Para ver simplemente Porque ayer estuve jugando Una buena cantidad Lo que me gusta es lo que les digo Que ya en el segundo nivel Recuperamos 170 monedas Está bastante bien Hice muchas 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 misiones Ayer estuve jugando bastante En la noche Creo que yo por lo menos A nivel 6 O algo así Yo creo que este pase Se va a completar Bastante rápido Probablemente En alrededor 10 días A dos semanas Ya esté al 100% O habrá personas Que ya lo tendrán Al 100% De verdad que Díganme en la parte Abajo en los comentarios Que opinan ustedes Y por cierto La temporada se acaba De reiniciar anoche Por supuesto Estamos muy mal En todos los rangos Mi clancito Mi pequeño clan humilde Ya subió a nivel 7 Estoy aceptando a personas Que sea máximo nivel 150 Porque claro No cambiamos todos Pero de todas maneras Que sea nivel 150 Que estén en rango Multijugador Por lo menos En maestro Para arriba Y las personas Que no están haciendo 500 puntos A la semana Mínimo Que tampoco sea una cantidad Demasiado bárbaro Demasiado grande 500 puntos a la semana Lo voy a estar expulsando Todos los domingos Para dar entonces Entrada a personas Que estén más activas Eso también lo quería decir Al final del video Entonces lo dejamos hasta acá Familia Antes de mostrar este video Voy a poner a meditar Voy a jugar una partida más Para terminar de subir A maestro 1 Dime en la parte de abajo Entonces Que opinan de todo esto Y tengan al tanto Por supuesto Con el siguiente video Que estoy seguro Que les va a gustar Nos vemos por eso Si les gustó No olviden Poner un botón de like Y nos vemos En el siguiente video Familia Hasta luego